Don Luis Alfonso Ramírez, bienvenido a Noticias Radar. Hay un caso que usted denunció sobre, al parecer, de un funcionario que tenía trabajando a toda la familia, casi, en la administración pasada de Juan Carlos Tamayo. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué ha sucedido, Don Luis? Pues Rafael y amigo de Espiral 1, nosotros como usted bien lo reseña, demandamos la administración de Juan Carlos, precisamente a él, en la Fiscalía, porque él violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Dentro de eso está la demanda que se planteó por haber tenido, como usted dice, una gran cantidad de familiares trabajando, como es el caso de haber tenido un cuñado en la empresa de acueductos, haber tenido otro escuñado, escuñado en el acueducto, escuñado en la empresa en tránsito, otra escuñada trabajando en presupuesto y un sobrino que también estuvo trabajando él ahí en planeación. Entonces, puede decirse que ese señor tuvo cualquier cantidad de familiares de la exesposa, la exmujer de él, la señora que tuvo un hijo con él. Lo estuvo trabajando varios, a varias personas, sin contar con que hay otros jefes, como el secretario de Salud en ese momento, como el secretario de Planeación, bueno, varios secretarios que también contrataban a las mujeres de ellos. O sea, una actitud que raya en la ilegalidad. Y eso esperamos que la Procuraduría lo falle, así sea dentro de un año, pero que establezca claridad, porque la gente no puede jugar con, digamos, con los puestos, como jugó Juan Carlos Tamayo en el caso que estamos hablando. Luis, el año pasado salió por ley de que ahora las alcaldías no podían contratar a personas por prestaciones de servicio. Entonces, ¿en esta administración de pronto se podría estar presentando lo mismo o tal vez ellos se van a curar para no tener dicho problema? Sí, no, ya hemos estado averiguando, ellos han venido manejando otro tipo de cosas diferentes para no tener complicaciones con el tema de prestaciones sociales y demás, que es lo que está todavía alorando problemas y que es por lo que yo siempre critiqué, que Juan Carlos se equivocó colocando a Margarita Rueda como asesora de contratación, cuando ella puede ser abogada, puede ser lo que sea, pero a mí me parece que dejó muchos problemas abiertos con esa recomendación y uno de ellos, Rafael, pienso que es responsable ella del contrato del clan maestro de productos alcantarillados de Chicoral. Ella estaba asesorando a Juan Carlos en el tema de contratación. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que ella también incurrió en ese delito de hacer una obra que esperamos que el doctor Wilson tome las correcciones del caso y pare ese tipo de contratación, que de todas maneras ahí le queda uno la duda. Rafael, si no le mete plata al alcalde actual a eso y no le mete los recursos que necesita, pues va a quedar como un elefante blanco y eso no es posible, es perder plata, se perderían los 9.500 millones, pero confiamos en el buen juicio del alcalde actual y que se pueda subsanar el problema metiéndole los recursos que le hagan falta a ese plan maestro de productos alcantarillados del municipio del corregimiento de Chicoral.